Inamórate Hey tú, estamos aquí para cantarle a tu corazón Los hermanos varias y su grupo ¡Acceso! No quiero olvidarme Mali recuerdos Que hay en mi mente Me están matando Quiero seguirme De esos recuerdos Te necesito ¿Dónde estarás? Ay Dios mío Te necesito Lo ando buscando ¿Dónde estarás? Amor mío Te necesito No me abandones En compasión ¡Cállate aquí, mi Dios! Seguimos avanzando Por la bienes del éxito Así es Así es Ah, ah, acceso ¿Cómo dijo? Acceso Y solo para ti Acceso Muy bien Muy bien Muy bien No quiero olvidarme Malos recuerdos Los hermanos que hay en mi mente No me abandones No me abandones Ten compasión Ten compasión Porque te quiero Porque te amo Porque yo, yo No me puedo negarlo Qué mala eres Qué mala eres Con mi corazón Ay Dios mío Te necesito Lo ando buscando ¿Dónde estarás? Amor mío Te necesito No me abandones Ten compasión Con la fuerza y calidad De Jensis Studios Amor mío